Desde hace muchos años, ustedes saben, los vecinos se vienen quejando, la inseguridad, la basura, la cantidad de gente, accidentes. La barbarie. Sí. No es para tanto. La Intendencia de Rocha este año ya tomó varias medidas. Por ejemplo, hay vallas de mil metros para proteger las casas de la zona y que los vecinos se sientan seguros. Además, hay cámaras de biovigilancia instaladas. Vamos a tener más detalles con Ana Karam, directora de turismo de la Intendencia de Rocha. Buenos días, ¿cómo estás, Ana? Hola, buenos días. Desde acá, desde Aguas Dulces, siguiéndolos de cerca. Qué lindo. Qué envidia. Ana, por las dudas, por el apellido, ¿es rochense o es de Artigas? Porque veo que venimos del proyecto... No, de Rocha, de Rocha, de Rocha. Menos mal. ¿Qué es la de Rocha? La coincidencia es en los apellidos. Menos mal, menos mal. Pablo, ya está. Hay apellidos en todo el Uruguay parecidos. Claro. Somos de la misma descendencia. Bien. Ana, bueno, ¿cómo se espera? ¿Qué es lo que están haciendo estas medidas de seguridad que vienen pidiendo los vecinos para este desfile de carnaval? Bueno, mira, los estaba escuchando y decirles, en realidad, el tema de accidentes hace varios, hace unos 4, 5, 6 años que se están tomando medidas en un operativo de contención, sobre todo de este carnaval, como ustedes saben, autoconvocado. Este año yo creo que la diferencia principal es la coordinación con los vecinos, que se viene haciendo desde diciembre en una reunión permanente, donde en realidad lo que se trata es, bueno, toda la gente que nos visita y que va a vivir un carnaval en diferentes lugares de Rocha, de que vivan con la mayor seguridad. En este caso se ha trabajado junto también al jefe de policía, donde se instalaron cámaras de seguridad, esto sí es algo nuevo para esta oportunidad, se instalaron en la avenida central y hay equipos de vigilancia en varios lugares más. Ahora, es un trabajo de toda la comunidad para poder también, que bueno, que se lleve de la mejor manera posible cualquier reunión con mucha gente, ¿no? Ana, ha habido algunas críticas en los últimos días, sobre todo en las redes sociales, por un dispositivo de la policía que estaba requisando a quienes ingresaran con bebidas a la pedrera. ¿Esto fue así? ¿Con qué norma o bajo qué norma se hace ese tipo de controles y de requisa, si es que efectivamente se hizo? A ver, mira, para la pedrera ya es una metodología que ya usamos hace varios años también. Previo a lo que es las entradas, los ingresos a la pedrera, lo que se controla es la cantidad de bebida, ¿no? Que uno, si parece también un tema de, no se olviden que van muchos vendedores ambulantes, gente a tratar de vender en ese día, y donde se trata es de tener el mayor control posible de lo que allí suceda. Sí, se controla, se hace firmar un papel donde se guarda tanto espuma, este año se agregó la espuma, y bebida alcohólica, y después la puedes retirar también. La idea es que transcurra lo mejor posible todo este tema acá de, bueno, con diversión, con tranquilidad, con viviendo una fiesta, y no que sea un descontrol. Claro, o sea que sin espuma, sin alcohol, no hay barras en las calles, tienen que entrar directamente a los boliches. ¿Y cuánta gente se espera? Mira, este año estamos realmente va a ser una... estamos todos muy expectantes. Ayer fue el Carnaval de los Niños, organizado con los vecinos, que vienen haciendo más de un mes talleres con niños turistas y con niños de la vecindad, donde en realidad armaron cabezudos y desfilaron ayer en un ambiente totalmente tranquilo, que esto hay que destacar también, es un logro de ellos, donde no hubo nadie tirando espuma, donde no hubo nadie con guerras de agua que llegaron a ser bastante violentas, y este año realmente ayer transcurrió un desfile de Carnaval de los Niños fantástico. Hoy estamos un poco expectantes, igual que ustedes, ¿no? Hay un ambiente más familiar, se nota en el cambio de actitud de la gente que va y del público que está. Ahora, siempre tenemos aquellas personas que se salen un poco de la norma, o no vamos a decir que no hay... que no se toma alcohol, no se toma, y bueno, lo que se trata es de controlar aquellas actitudes que no corresponden para una buena convivencia. Ana, ¿qué se dispuso para la limpieza de la ciudad después? Bueno, la limpieza a las 6 de la mañana ya transcurre un equipo fuerte de... ya se está haciendo todos estos días, ¿no? También cabe destacar porque hay gente, bastante gente en la pedrera, y bueno, ya todos los días se va temprano en la mañana a limpiar, para este día de hoy lunes, se hace a las 6 de la mañana un equipo grande, donde va por toda la avenida principal haciendo la limpieza, también con gente de seguridad, para tratar de que despejen en la zona y quede todo pronto para que la gente pueda disfrutar el día. Muy bien. Ana Carán, muchísimas gracias por este móvil, por toda la información, y bueno, que sea una jornada de fiesta. Que sea una jornada de fiesta, y quiero aclarar que tenemos una agenda bien nutrida de carnavales, hoy hay en Punta del Diablo, ayer fue en Aguas Dulces, tenemos en todos los destinos, en todas las localidades, y así que pueden ingresar a turismorrocha.gu.uy, que también tienen varios descuentos para febrero y marzo. Perfecto, muchísimas gracias, Ana. Chao, chao. Chao. Bien.